Buenas chicos, estamos juntos con El Daz Y que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una cosa que ya he mencionado en el video hace mucho tiempo Pero bueno, era el teléfono y casi nadie la vio ¿Cómo verificar un nivel sin que tu hagas nada? O ¿Cómo hacer un nivel imposible? Ya que no puedes hacer nada, ya estamos muertos Ni con hacks ni nada, o sea que tengo un pack de texturas y no noto nada ¿Cómo hacer eso? Lo malo es que no debería, bueno si tal vez hay gamecoin pero... Eso para después Ahorita estoy haciendo otra cosita Y ahora, espero un momento A ver Vamos a cambiar de contorno porque ya no voy a botar muy bien Para que sea un poquito más hermosa como este Bueno Y como... y como decimos que... Como digamos que podemos hacer... Bueno, lo primero y lo primero... No, no podemos pasar bolita a menos de que hagamos algo Debemos de editar Es lo que debemos de hacer A ver... Seleccionamos todo Tocamos eso para bajarnos tiempo Para seleccionar todito, todito lo que hay aquí Si solamente quieres seleccionar lo que está a tu lado izquierdo Ya pues Si esto para seleccionar todo lo de tu lado derecho Y yo selecciono todo Y lo que hacemos es... O sea... Poner los altos detalles Yo lo que voy a hacer también es poner una musiquita A ver... A ver... Para una muerta lentita Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho esa música Y es lo que vamos a hacer Eso no es todo Vamos... Vamos seguirle a esto Ay, también quiero mostrarles este book Ah... Fue el book de antes de ayer Que yo mostré Este que yo mostré de uno Bueno, aquí les aparece Veo una cosa de bajo detalle Que deben de activarlas Pero... Hacer eso Más preferible anuncios Serían sin estrellas Digo sin monedas Porque si no Igual dirían que deben Debilificarlas Las monedas Es que tienen Altos detalles Las monedas Bueno, chicos Vamos a hacer lo que pasa Y es lo que pasa Bueno... Está todo O sea... Está todo Imposible pasar ese nivel ya O sea... Ya no podríamos hacer nada O sea... Oye... Notado algo Otro book Esto cada vez cuando morimos Esto sigue Esto es raro O sea... El piso de abajo Es verdad... El... Lo que sea aquí abajo Es... Algo muy curioso Increíble Es como el... Un book que descubrieron Que si tu pones Modoplática Y sigues muriendo Al mismo tiempo Esto avanza O eso es diferente Tu te mueres justamente Esto sigue avanzando Lo de abajo Bien como avanza Otro book Uno de los books Que yo no sabía tanto Fue un curioso en serio Y otra cosa que... Que deben de saber Es que... Es que... Que pasa cuando... Cuando se mueve Miren... El típico daño del porcentaje Esto es lo que pasa A ver... Vamos a hacer esto A ver... Eso tomara un tiempo Entonces... Voy a hacer... Modo rápido Copy paste Ya creo que son suficientes Pero un momento... Miquel... Esto será suficiente Copy paste Ya creo que son suficientes Miquel... 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 Para esto necesitan Que tengan activado El número de porcentaje Y el porcentaje Obviamente Para que vean este book Miren el porcentaje Como... A ver... Osea... El grupo se va a poner Velocidad lenta Si no, no funciona Por alguna razón La de Stereo Madden Se me ha quitado Creo que fue por... No se... Creo que... Porque cuando... Estaba... Digamos... Modificando un poquito El par de texturas Se me quitó La música de Stereo Madden Porcento Miren el porcentaje Miren el porcentaje Eh... Deje de editar Creo que necesito Que se pargan un poco mas Vale... Esto se costará un poquito mas ¡Gracias! Bueno chicos, no les voy a mostrar este juego ahorita porque solamente estamos viendo como verificar cualquier nivel sin hacer nada Si es con las coins, eviten que las coins tengan alto detalle o si no estarán también sin el nivel Bueno chicos, este fue el truco, espero que les de sus respectivos likes, por favor comenten este video Por favor suscribanse a este canal, especialmente necesitamos más apoyo para participar en nuestro canal Bueno chicos, este es un adiós Y hasta la próxima, chicos Muy bien, muy bien, muy bien ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? Algo así A ver Pero acá, ya no quiero que se vea el truco de Dios O si, que yo lo tengo con el final por favor, que yo ni lo hice Bueno Yo ya no quiero que sepa ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!